Namasté seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena Bien seres divinos, vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy Quería comunicarles, a veces lo hago y a veces me olvido Que estoy comenzando, estoy haciendo ya hace rato, sorteos por mi Instagram para lecturas privadas conmigo ¿Por qué? Porque me piden mucho lecturas privadas, a mí no me da tiempo, me da como una sensación de culpa por no poder ayudarlos Entonces abrí esa idea de sortear entre las personas que me siguen en Instagram Y que me dejen nombre completo y fecha de nacimiento en el post del sorteo Si buscan, es un Instagram personal, se van a ver pura pavada ahí, mi vida en personal Pero ustedes tienen que anotarse ahí que yo voy a elegir a uno o a dos personas por mes Para una lectura conmigo privada gratis, si es un sorteo, va a ir al azar La espiritualidad es la que va a direccionar Muy bien ser divinos, va campana, vamos a comenzar con tu lectura para el día de hoy Espero que te sirva de corazón, te espero que te sirva para tu desarrollo personal Para tu entendimiento de la vida, si? Porque es el objetivo grande, el primer objetivo de Canal Tarot Medium y Canal Tarot Medium A Temporal, si? Va campana, Sardivino Para los nuevos, les comento que no se asusten con la campana Que es una energía de alta frecuencia, direccionada a la luz Una energía que abre portales para cosas muy bonitas Estoy concentrada en la lectura, ahora como que no puedo hablar, hacer dos cosas al mismo tiempo Estoy como, yo no sé si llego a estar incorporada, pero a veces creo que sí Tengo dos cartas, la primera sería Rey de Espadas O sea, la moral y la aventura Básicamente habla de cambiar la mente, de cambiar pensamientos o la necesidad que tienes últimamente de tomar una decisión Algunos de ustedes, vamos a ver que hay más Presente por favor En el presente de Mizar Divino Vamos a hablar sobre tus problemas Darte herramientas para tus situaciones de vida diaria, si? Y también porque no, para también hablamos mucho de amor a veces A veces, tampoco es tanto El dos de bastos, que es una carta que a mí me encanta Porque habla de posibilidades Pero habla de posibilidades en muchas áreas de tu vida Es en aquel momento en cuando tú Ya comenzaste a investigar por otros lugares A no tener tanto prejuicio sobre algo que te está pasando en la vida Estás con ganas de hacer cambios Si, más que ganas Mira la torre ahí, abajo del mazo Todavía no salió en el presente O sea, hay como una sensación de querer Digamos, poner fin a algo O, porque esta persona está dando la espalda Si, estás dando la espalda Saliendo de una situación oscura Para entrar a un entendimiento ¿Por qué entendimiento? Porque tengo un rey de espadas acá Que generalmente habla de El entendimiento, la inteligencia La lógica, si? Los pensamientos Las posibilidades Las tienes manejando Las estás manejando varias posibilidades Probablemente dos o más de dos Si? Y estás observando En este momento estás observando Todavía no estás Vamos a dar en el futuro Posible futuro, por favor Ahora Posible futuro La carta del cuatro de oros Que habla de Del avaro De algo que no logra soltar La carta de la emperatriz Que va a dominar en esta lectura Porque es el arcano mayor Que habla de El dar al otro Si? Básicamente yo siempre Cuando veo a la emperatriz Me acuerdo de una amiga Que tengo Que yo siempre le decía Ay, sos muy emperatriz Que ella siempre estaba Dando mucho A todo el mundo Si? Principalmente a la pareja Principalmente a la pareja Es una persona que Le gusta mucho Adaptarse al otro La emperatriz se adapta Al otro Pero se adapta Desde el amor Si? Eh Y este cuatro De bastos Hay una sensación De No quiero soltar algo Por eso es que Vienes pensándolo Si? Puede ser Que tenga que ver Que no quieras soltar Un Bueno Algo en tu vida No me habla específicamente Que sea un trabajo No les voy a mentir Porque el rey de espadas Básicamente no me habla De trabajo Bueno Ustedes saben Que son lecturas generales Así que Adáptalo A tu circunstancia De vida En este momento Son generales Y atemporales Si? Voy a utilizar Este tarot Si? Quiero que vean Lo belleza que es Y les voy a mostrar Porque me preguntan mucho Y yo me olvido De los nombres De los tarot Les voy a ir mostrando Los tarot Que voy utilizando Si? De Sufi Tarot No se pronunciar Esto es un tarot Digamos que Oriental De la India O por ahí Por ahí Cuando yo lo vi Me enamore Ustedes saben Que yo A mi me gusta mucho Todo lo que tiene que ver Con el medio oriente Y bueno Me enamore Me enamore Y a veces No lo entiendo mucho Pero como yo canalizo Más que nada Va Vamos a preguntar Entonces Acá hay muchas cosas Que preguntar Podríamos comenzar Por el rey de espadas Si? Clarifícame el rey de espadas Clarifícame el rey de espadas Vamos a ver Que es tanto pensamiento Donde están Digamos Anclados tus pensamientos En que área de tu vida Para que yo te pueda Dar herramientas Más precisas Para que puedas Sacar Una buena idea No? Me está saltando Tu energía Clarifícame el rey de bastos El rey de espadas Perdón Ahí Creo que esta es la carta De los enamorados Que belleza Eh? Bueno Básicamente Estás pensando En un problema Romántico Para la mayoría De ustedes Un problema Que tienes que decidir Si? Para algunos Será romántico Porque la carta De los amantes No habla tanto Del amor romántico Sino de más bien De pasión Eh? Puede ser que tengas Una pasión sobre algo Que no estás decidido O decidida todavía Estás ahí viendo Que posibilidades Te va a costar Te va a costar Tomar una decisión No te voy a mentir Te va a costar Y vas a Vas a decidir En el futuro Basada En tu amor Amor propio En tu autoestima O en En lo que te gusta Hacer Si? En lo que te gusta Dar o hacer En lo que sientes Pasión en hacer Ahí está Clarifícame por favor Las posibilidades Háblame de las posibilidades Dos de bastos Hacia donde se va Esta indecisión Como un destino Como una conclusión Gracias El 6 de copas Que es divino Eh? Así que sí o sí Aquí para muchos De ustedes Tiene que ver Con un recuerdo Del pasado Con una nostalgia De alguien Con un Es algo Para algunos Tiene que ver Inclusive con la niñez ¿Por qué? Porque la emperatriz Habla de la mamá Si? La emperatriz Habla de la gestación De la madre Para muchos Para muchos de ustedes Tiene que ver Con una añoranza De la madre Una añoranza De esa protección O añoranza De alguien romántico Si? Acá hay un 6 de copas Que yo sé Que muchos de ustedes No les gusta hablar De los ex Pero a veces Aparecen en la lectura Que yo no puedo evitar Acá la carta De los amantes Con la carta Del pasado No hay otra lectura Que esa También se puede Generalizar En situaciones De la infancia ¿Sí? Recuerdos de la infancia Recuerdos de épocas Mejores De cuestiones De ese tipo Vamos a ver El por qué Tú no logras Soltar 4 de ¿Por qué hay algo Que no logras soltar? Clarificame el 4 Me salió un montón De cartas Las voy a tomar El 9 De bastos Wow El 2 de copas No, el Perdón El 10 de copas Va Mi danda madre Mira estas cartas Lo que es Mira lo que tú No logras soltar Muchos de ustedes Tuvieron un compromiso Con alguien ¿Sí? Un casamiento Un festejo Un reencuentro ¿Sí? Aquí tenían El arco iris La felicidad La familia Es un 10 de copas Seres divinos Ustedes extrañan Algo muy concreto ¿Sí? Que tiene que ver Con la familia Para algunos Con un compromiso Que hicieron con alguien Y ese compromiso No sé Pero no me dice Que está roto Me dice Que hay una nostalgia De algo del pasado Que en un principio Fue muy hermoso O que va a ser hermoso Estoy hablando De futuro Aquí para muchos De ustedes Si yo tengo que leerlo Esto así directamente Hay alguien del pasado Que tiene mucha nostalgia Por ti Que tiene ganas De volver a festejar Y a celebrar La vida contigo A traerte un compromiso Nuevo Para hacer una familia Para hacer una familia contigo La madre Padre Y familia ¿Sí? O también Lo pueden ampliar Una persona del pasado Hermana Tío Primo Amigo Amiga Del pasado Que tiene mucha nostalgia contigo Que no te logra Que quiere venir A hablar nuevamente contigo Para solucionar problemas Hay alguien que te ama Y no te olvida Listo Hay alguien que te ama Y no te olvida Hay alguien que te extraña Y no te olvida Vamos a hablar de eso Entonces ¿Quién es? Nueve de Bastos Staff Oros Nueve de oros Esto no tiene pinta Cazar nueve de oros Tiene pinta De Digamos La ilustración ¿Sí? Tiene como más Me habla más De una persona Que está muy triste Y que está como Buscando el camino Para alcanzarte ¿Sí? Hay una persona Que tiene muchas puertas Muchas posibilidades O muchos Está de negro ¿Sí? Es muy inestable Esta persona Está buscando La manera De encontrar Comunicación Probablemente Porque tengo Ray de espadas Arriba Esta persona Está triste Va a avanzar Sí Carro abajo Del mazo Tiene mucha Añoranza Y va Tiene la intención De avanzar Impresionante ¿Eh? El as de oros Tiene toda la intención De tener un Recomenzar Contigo Pero La A ver Clarifícame Ese nueve de bastos Está como muy ¿Cómo te explico? Está muy Indeciso Indecisa Tiene como Un poquito De miedo Si me sale El diablo Acá Es el miedo ¿Sí? O algo así Clarifícame Ese nueve Ese nueve de bastos Está como muy A la defensiva O muy Indeciso Indecisa Clarifícame El nueve Quiero saber Por qué está Indeciso Indecisa Solo una carta Por favor Es que este mazo Es muy pesado Muy grande Voló El juicio Y el Ah Mira tú Mira tú Tenemos El juicio Que es como Un despertar Como un Recomenzar Y el El emperador Bueno Esta persona Es bastante orgullosa Tiene toda la intención De avanzar Pero todavía Como que Le cuesta Un montón A ver Voy a preguntar Si este Este juicio Es un reencuentro Este juicio Es un reencuentro Porque el juicio Siempre habla De De un muerto Que revive Vamos a hablar Mal y pronto De un De una resurrección De alguien Que no hablaba ¿Sí? De alguien Que estaba en silencio Es como que De repente Renace Y sale De la tumba Bueno La torre Esta persona Está pasando Por un momento Crucial Drástico Así Un problemón Tiene En su vida Que no le permite Avanzar Por el momento La intención De reencuentro Contigo Si es que tienen Comunicación cero O si tuvieron Alguna crisis O algo así Es una persona Que todavía Va a quedar En la intención Va a quedar En la intención Porque Tiene mucha Añoranza Pero acá Le está pesando Algún problema De su propia vida O La crisis Que ustedes Han tenido En el pasado Aquí como que Predomina la crisis Es como un resentimiento Que no se le saca De la carabiza O de la mente Clarifícame la torre La torre Por favor La torre Clarifícame la torre La torre Gracias Complicado entender Este tarot Tenemos el 6 El éxito Ah perfecto Y coin Que era coin Coin creo que era oro Bueno Bien Esta persona Mira Va a venir Cuando esta Esta persona Va a venir Porque es un rey de oro Va a venir lento Si estás esperando Por esta persona Va a venir lento Pero cuando se sienta más ¿Te acuerdas Que te dije Que se diría Como había Como un resentimiento Bueno Esta persona Está esperando El momento justo Para Para Mira Se tiene que reconocer A sí propio Que tiene el coraje La valentía Para enfrentarte O para tomar un compromiso Porque es un 4 de bastos Es un matrimonio Un compromiso O Tiene problemas Con la familia Alguien Familiar Hijos Si Esta Quiero que observes Esa carta Es una persona Que está observando El caballo Si Observando que Crezcan los trigos Aquí Pero todavía No sube al caballo Para avanzar Pero aquí Ya está subido Al caballo Quiere decir Que avanza Y viene con toda Ahí sí Viene con Toda la intención De cumplir Cumplir Vamos a ver Con qué es Que esta persona Quiere cumplir Vamos a ver Con el 10 de copas Y 6 de bastos Con qué viene a cumplir Bueno Bien Con una propuesta nueva Y con una vida En Una vida en común Si esta es una persona Que tiene Que asume un compromiso Ahí está Una persona Que asume un compromiso Si antes era algo oculto Ahora va a ser oficial Es una persona Que viene con una propuesta No renovada Es el número 1 El caballo Siempre habla de mensajes Si Si están en comunicación Cero Esta persona Se va a comunicar contigo Probablemente No sea Directamente Sea a través De algún Conocido Esta persona Tiene un poquito De orgullo Bastante grande Quiero preguntar eso Háblame del orgullo De esta persona Es como Es como una persona Que quiere hacer las cosas A su forma Y a su manera Si Está en un proceso De De entendimiento Está en un proceso De torre Si Clarifícame La torre La torre Vamos a ver Qué le pasa a esta persona Yo ya voy a preguntar Qué siente por ti Si Si Esta persona Es bastante Le falta esto Le falta flexibilidad Si Es muy inflexible Es muy Hago las cosas Como me enseñaron De niño O Yo soy así Porque así me criaron Una cosa así Media Media Muy tradicional Si Está intentando Cambiar Si Está tratando De cambiar Lentamente No te voy a mentir Porque esto viene lento Y tiene mucha culpa Autoculpa Autocastigo Autosaber Que Falló En algunas circunstancias Y probablemente No tiene todavía El coraje Si De Enfrentarse Y pedir Las debidas disculpas Si Quiero saber Qué siente esta persona Por mi ser divino Qué siente Si mal Entiendo Esto Reina de copas Dos Y tres Bien Esta persona Quiero que observes Esta ilustración Es una persona Que está colocando Un piso Si Y están colaborando Hay muchas manos Aquí Hay mucha Mucha gente Que te quiere apoyar Y yo pregunté Qué siente Esta persona Te quiere apoyar Porque tiene amor Es una reina de copas Una reina de copas Si no es reina de copas Es caballo No es reina de copas Si Yo no sé Si es Dauter Pero me está hablando En no sé En 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 idioma indio Acá Pero esta Es una persona Que tiene muchos sentimientos Y las emociones A flor de piel Si Viene Siente Todo el amor Del mundo Yo ya te lo dije Es una persona Que te ama Y no te olvida Si tú ya tienes pareja Y vives En convivencia Si Ya tienes El cuatro de bastos Aquí abajo Que tiene Este cuatro de bastos Esta persona Está pasando Por una crisis Si tú estás En este momento Con una persona Esta persona Está pasando Por una torre Probablemente Está en silencio Y no te habla ¿Por qué la culpa? La culpa puede ser También tuya Ser divino ¿Culpa de qué? Vamos a investigar Culpa de qué Porque la culpa es Es una energía Que frena mucho ¿Sí? Que Uno se pega A latigazos Por la culpa Y a veces La culpa es aprendida No es algo Que nace Como esencia nuestra Voy a tomar Voy a tomar Solo la de abajo La culpa de Bueno Cuatro de copas Una tristeza Impresionante Tiene esta persona Así Mira cómo se encuentra Es un cinco Es un cinco de oros Se siente como Se siente como Que Puedes ser tú O la persona De tu interés O alguien Que está en tu vida En tu entorno Si es una persona Si es una persona Que se siente como Que falló Que no fue suficiente También se siente Con un sentimiento De De total falta De voluntad Esta persona Es como que No tiene Agallas En este momento Si Más adelante Lo va a intentar Pero va Va a demorar Un poquito Porque viene como Rey de Como caballero De oros Y el oros Es muy lento Viene despacio Ser divino Qué va a pasar Con esta relación Romántica O con esta relación Familiar Si hay mucha familia Metida aquí en el medio Qué va a pasar Con esta relación Que viene Media torcida Hay amor Pero viene torcida Qué va a pasar Futuro por favor En esta relación Malica de copas Creo que esta Era la reina de copas Y Seis De oros Bueno No te puedo mentir Sardivino Esta persona Va a esperar Probablemente Está esperando Que tú tomes Una decisión O una iniciativa Quiere ver Qué sientes Tú Esta persona Va a esperar Pero qué caramba Cómo les gusta Esperar Y que el otro Hay mucho orgullo Aquí Y es como que Hay un cambio Brutal de destino Pero va a depender De De aprender A festejar La vida Del presente Clarifícame Por qué Espera Por qué Espera Quiero saber Por qué Espera Yo y mi Curiosidad Bueno A ver La zorra Digamos que en este caso El contexto Sí Le falta Coraje Literal Ya les había dicho Le falta Es como que dice No tengo suerte Con esta persona Voy a tener que Porque la zorra Espera el momento justo Sí Para Para atacar Digamos Entre comillas Y esta persona Está esperando El momento justo Vuelve a salir La red de espada Esta persona Muchos de ustedes Está en silencio Y Yo quiero preguntar Qué va a pasar No Primero de todo Voy a preguntar Qué debes aprender Tú De este contexto Porque a mí me interesa Que tú tengas El entendimiento Porque cuando tienes El entendimiento Ya las cosas Son mucho más fácil La carta del diablo Sardivino ¿Qué debes aprender? Guau A soltar Literalmente A no tener obsesiones Que en este momento No va A sumar ¿Qué debe aprender Mi sardivino? Por favor Aquí hay algo Que te obsesiona mucho Sardivino Y debes Soltar Literal ¿Qué debe aprender Mi sardivino? ¿Qué debe aprender? Voy a tomar la de abajo Bueno Literal Literal Aquí tenemos que aprender Miren la carta del diablo Lo que es Las cadenas ¿Sí? Aquí debes aprender A A soltarte De las cadenas A soltarte De lo que te esclaviza Acá tienes dudas Se sientes como inestable Tienes que aprender A tener más Estabilidad emocional O estabilidad En las decisiones Para otras personas Deben aprender A ver Déjame preguntar Porque fue fuerte Lo que me dijeron Debes aprender A no A esperar Más Del otro ¿Sí? Es como que Acá hay mucha pasión Mucho sexo Muchas relaciones Fugosas ¿Sí? Pero Hay escasez De amor ¿Por qué? Veríficame eso Vamos a preguntar A este oráculo Si no aplica Por favor Para ti ser divino Si tú tienes Una autoestima Ya elevada Es lo contrario Esta persona Es una lectura espejo Es esta persona Que se tiente Poco Con poca autoestima Con poca valoración De sí mismo ¿Sí? Responsabilidad Relajarse Pide ayuda Voy a sacar así Y ustedes Pide ayuda Hay algo que Esta persona Quiere hablar Y no lo dice Bien Básicamente La responsabilidad De esta situación La tienen ustedes dos Sea Mamá Papá Hermanos Ustedes tienen que Hablar De lo que tienen Atragantado ¿Sí? Hay algo que está En el En el chakra De la garganta Y esta persona Tanto tú Como tu persona Especial O la persona Que te aplique A esta lectura No está fluyendo Lo que Se tiene que hablar Creo que esto Hablaba Desde la primera Carta Cuando te sale Sí Digamos La moralidad ¿Sí? Habla de De expresar Lo que sientes O De hablar Literalmente Hay falta De comunicación Literal Porque No veo falta De amor Y no veo falta De ganas De posibilidades Pero sí veo Como mucho Ego Mucho ego Voy a hacer Una síntesis Voy a ver Si puedo Porque aquí Se me mezclaron Muchos oráculos Una síntesis Puede haber A veces La síntesis Es totalmente Para otra Circunstancia De tu vida O simplemente Te clarifica Lo que ya Venimos hablando O sencillamente Sale por otro lado Porque la síntesis Es eso Una síntesis De la lectura O de un mensaje Que No se No se terminó De dar O no se clarificó Suficiente Va Va a depender Siempre de la primera Carta ¿Sí? Desde la primera Carta Es donde sale El mensaje Bien Tres de Oros Aquí hay alguien Que te viene A apoyar A apoyar A cuidar A proteger A ver Porque muchas veces Te sientes Que no puedes más Ser divino Te sientes encarcelado Por algún Vicio Por algunos Por Te sientes Esclavizado Te sientes Que no logras salir Hacia la luz Hacia Un pensamiento Que te bloquea Limitante Una creencia Hay algo que Hay alguien que te viene A apoyar A cuidar ¿Sí? Para que puedas Parar Un stop Si pide ayuda Sar divino Hay alguien que te está diciendo Búscame Llámame Dime Que pasa Tienes muchas ganas De irte De una circunstancia De una situación Dar la espalda Volver a disfrutar De la vida Si esta carta Es muy bonita Es todo lo opuesto A la torre Quiero que observan Cómo estas personas Danzan Como en un lugar Lleno de luz Tú tienes ganas De volver a vivir Ganas de disfrutar De la vida Ajá Y no tanto Tener ese pasado Tan presente El pasado Lo tienes muy presente Y el pasado Es pasado Tienes que soltar Ese pasado Bien Déjame averiguar Acá La flexibilidad Bien La flexibilidad Va a llegar A tu vida O sea Te va Es como que La vida Te va a obligar A ser más flexible Contigo mismo Contigo misma Y ahí Ten cuidado Con eso ¿Sí? Porque cuando la vida Te quiere enseñar Circunstancias Generalmente La vida No lo hace Con una caricia Así que Yo que tú Dada las circunstancias Me pongo más flexible O sea Más adaptable A las circunstancias Que estás pasando Me adapto más Sí Porque tienes muchas dudas ¿De qué tienes dudas? De relajarte De esperar De tomar De tomar un ritmo lento La responsabilidad ¿Qué pasa con la responsabilidad? ¿Estás pensando Que la responsabilidad Es un tipo Como de suerte Que te tiene que llegar? Las posibilidades Te van a entrar El tema es que Utilices las oportunidades Porque a veces No nos damos cuenta Ser divino Que una persona Viene Y nos golpea la puerta Y es para darte una mano Y el orgullo O el miedo A hablar Porque por eso te dice Ser responsable De lo que te pasa Porque las posibilidades Las vas a tener Vamos a ver Que sigue Ojo Con no soltar Y con aferrarte A algo ¿Qué es lo que te aferra? Sí A una ilusión O a una circunstancia Que Que quieres Que se entere La gente ¿Sí? Tú quieres Que alguien Sepa de algo Tú quieres Que te reconozcan algo Que reconozcan algo Si es una tristeza Que te agobia mucho Ser divino Y estás esperando Vamos a ver Que va Con esta espera Espera Que algo caiga Estás esperando Que algo Termine Y va a terminar Y es algo De tu entorno Puede ser trabajo Algo de tu familia Es algo De tu entorno De tu pareja Y desde el momento En que esto Se termine Vas a comenzar A gestar Una nueva Vamos a ver Que vas a gestar Una nueva familia Wow Literal Sí Esto es Literal Lo que estoy leyendo Yo mezclé Tus propias cartas Vas a gestar Una nueva familia O una nueva idea De familia O una nueva forma De vivir Sí Con una persona nueva Para muchos No puedo mentir aquí Porque esta es una persona Que llega Está llegando El número uno Es un comienzo Un recomenzar Sí Es algo Que es tiempo De terminar Aquello que has dejado Incompleto A veces Estar divino Dejamos capítulos Abiertos En nuestras vidas Que se deben cerrar Para dar lugar A lo nuevo Sí Es todo cícrico Es como un suceso De cosas Que gira 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 Para Es como una rueda De la fortuna Aquí Bien La persona O tú Vas a tomar Decisiones En tu vida En tu vida La carta del cuatro Del emperador Habla de organizar Tu vida Vas a comenzar A buscar Lo que te gusta O el trabajo Que quieres O el novio Que quieres O el amante Que quieres Pero vas a poner Digamos Vas a agarrar El toro Por los cuernos Wow La indecisión En el amor O la indecisión Con tu amante O la indecisión Con algo O el amor Que le estás poniendo Bueno Muy bien Le vas a poner Más lógica Más razón Vas a pensar Más en lo que te conviene Que con el corazón Y ahí es cuando Comienzas a resurgir Comienzas a resucitar Comienzas a renacer Porque quizá Estabas poniendo Mucho amor Donde no debería Ponerse Y el amor Lo vas a poner A ti misma Reina de copas Mira que belleza Como esta reina Tiene muchos Pavos reales Se siente Majestuosa Y este es tu Energía posterior Pero Para eso Tienes que tomar Responsabilidad De las circunstancias Vas a comentar Vas a hablar Con quien vas a hablar Vas a hablar De alguna culpa Que te genera Con alguna persona Que te va a ayudar Mucho Es una Yo no sé Si es una Una No sé Que quiere decir Da usted No tengo idea Hay algo Que no estoy Sabiendo aquí Pero Lo que si puedo Decirte Es que es una Energía de una Persona Que viene Muy inteligente Para Con mucho amor Si aquí viene Una persona O llega Alguien nuevo Con mucho amor O Es un cambio Brutal De destino Me dicen Es como Que vienes Una suerte Inmensa De golpe Para algunos Va a ser Un verdadero Milagro Eso Si Vamos a tener Un consejo De los ángeles En este En esta lectura Por que me sale Este tarot A ver Que es lo que Me quiere decir Porque son Muy cartitas Muy cortitas Muy poquitas Pero me sale Ya dos veces Quiero guardarlas Y ellas vuelven A salir La carta Del diablo Aquí Hay como Si es en la economía Que tú tienes Este problema Si De indecisión Si es en la economía Un trabajo Esta es tu mejor Carta Esto dice El chardivino Ve por lo nuevo Que te va a ir Excelente Si se trata De alguien De amor O de familia Acá Hay una situación Bastante tóxica Que debes Limpiar Que debes Entender En principio Entender Nuevamente La torre Hay algo que Impresionante Necesito saber Ahora que pasa Con esta torre Y este diablo Porque me Es energía De mucho cambio Si Te llega Mucho cambio Pero cambio Brutales Si De milagro De Quiero saber Hacia donde Va esos cambios Es como Un entusiasmo Nuevo Por algo Clarifícame Por favor Caminos Nuevos Y con la estrella Listo Es para bien Lo que sea Lo que te vaya a pasar Es un cambio Que viene Para cumplir Tus sueños La estrella Es una energía De bendición Y el camino Si Haces un camino Nuevo En tu vida Listo Ahora si Ser divino Me siento Cómoda Tranquila De darte Este mensaje Y aquí Tienes tu número El arcángel El arcángel El maestro Zen Rag Gel Este arcángel No lo tengo Muy en cuenta Vamos a leer Me sale mucho Mira Mira lo que dice El 6 Es la vibración De la armonía El equilibrio Y de la familia Este número Te viene a decir Que debes buscar Estar en eje Que debes abocarte A sentirte pleno Y en paz Intenta conectar Con el arte Como técnica terapéutica Con el reiti Con la yoga Con la meditación Y todo aquello Que te aporte calma Es un momento Para abocarse De lleno A la familia Puede ser Que formes una O sanes Vínculos familiares También Es bueno A disfrutar De tus vínculos Más cercanos Si te dije Que había mucho Energía de familia Aquí También es buena idea Harmonizar tus ambientes Con ricos aromas Lindos colores Cristales Música Y todo aquello Que te haga sentir En armonía Contigo mismo Sin embargo Procura no evadir Los problemas Y enfrentalos Justamente Con toda la templanza De que eres capaz De tener La calma El arcángel El arcángel Te asistirá Aportándote Armonía Y pleno amor En todos tus vínculos El 6 Augura Una época De sobresaltos De sobresaltos Por la torre Y el diablo Acá Y sobresaltos Sobresaltos Y de serenidad En todas las áreas De tu vida Disfruta mucho Y sé el alma zen O sea Sé el alma calma En la familia O en el lugar En donde te encuentras Recuerda Cuando tú estás En eje O en centrado Eres luz Para quienes te rodean Si has sentido Impulsos De transmitir Y enseñar Este número Te confirma Que ese es El camino Captura de pantalla Ser divino Y ahí está Tu lectura Del día de hoy Hay mucha información Casi que diría Mira lo que es esto Ser divino Poco menos Me saco Todos los oráculos De la mesa Muy bien Ahora sí Namasté Para usted ¡Suscríbete al canal!